Contratista socializó la construcción de la nueva calzada Valledupar, Puente Rafael Escalón a La Paz. Se llevó a cabo la socialización del proyecto vial de la nueva calzada Valledupar, Puente Rafael Escalón a La Paz, adjudicada por envías al consorcio MP Caribe S. El alcalde Martín Zuleta Mieles afirmó que con este proyecto vial se cumple un sueño de hace 30 años de ese municipio. Hoy estuvimos en la socialización del proyecto de la vía La Paz Valledupar con el consorcio MP Caribe. Muy contento por esta gran obra que viene luchando La Paz desde hace muchos años, ya después de 30 años podemos decir que es una realidad. Con esta vía vamos a mejorar la interconexión con Valledupar, muy importante, descongestionar la vía que tenemos actualmente, evitando tanta asidentabilidad que se presenta en esta vía, especialmente por la vida de los transeúntes en la vía de Valledupar La Paz. Bueno, muy comprometido como administración municipal, estamos a la orden del Ministerio de Transporte a través de la invía con la empresa contratista para estar pendiente de que se realice la obra como se tiene que realizar, para garantizar de que sea una gran obra que se merece, no solamente La Paz, sino los cinco municipios del área metropolitana. Por su parte, John Carlos Gámez, ingeniero de MP Caribe, manifestó que la socialización entre la comunidad consistió en mostrar los componentes social, ambiental, predial y técnico, así como los beneficios que se obtendrá al final con la ejecución de cerca de 57 mil millones de pesos. Nuestra idea era conocer el proyecto, qué se va a ejecutar, qué obras se van a desarrollar en el corredor Valledupar La Paz, Río Pereira, como lo comenté en la socialización, se va a intervenir la vía existente en cuanto a mantenimiento y rehabilitación de la vía y se mostró cuál es el trazado para lo que va a ser la nueva vía Valledupar, Puente Rafael Escalona La Paz. Entonces era principalmente mostrar todos los componentes social, ambiental, predial y técnico que iba a tener esta vía. El secretario de Obras del municipio de Valledupar, Efraín Quintero, también hizo parte de esta socialización en donde manifestó que entre los beneficios de este proyecto está el traer más desarrollo para la región, generando una cantidad importante de empleo, lo que traduce en bienestar para ambas poblaciones. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.